Bueno por ahí nos están haciendo algunas preguntas en cuanto a lo de la llave de castillo para los clutch de motos tipo CG Estas trae los dos, para cargo 150 y para cargo 125 o las itálicas y la mayoría de las motos chinas Para cargo 150 es esta pequeña, de este lado, mide, tiene un diámetro de, ah es que da el sol, 26 milímetros 26 milímetros para cargo 150, cargo 125 y motos tipo CG, tiene un diámetro de 30 milímetros 30 milímetros para cargo 125 o itálicas y 26 milímetros para cargo 150